El problema, ¿no? Es que es un salto hacia atrás demasiado grande, ¿no? Ha tenido encima la suerte, la mala suerte de la lesión de... Mira, de se llevó un golpe ahí en la cabeza. La bricha que se le ha hecho ahí en la cabeza. Sí, yo creo que le pisa a Yerud sin querer, con los tacos, le pisa ahí en la cabeza y... Y claro, le debe hacer una brecha importante. Vamos a ver si sigue. Y si sigue va a seguir a los José Antonio Camacho, puro, ¿no? Ahí. Con los tacos, él no lo hace a propósito, pero... Se llevó un buen golpe ahí, Eskertel. ¿Te acuerdas de Camacho en aquel partido? Contra Irlanda del Norte fue aquel partido, en el Mundial del 86, que se le pone esa venda tremenda, ¿no? Y también a lo Terry Boucher, ya hubiera lo comentado. Se agarra tremenda que tenía y tiene. El murciano de fiesta, José Antonio Camacho Alfaro. Mira, aprovechando la pausa, tenía pendiente yo lo... Y plano oportuno, siempre habíamos coordinado con los ingleses. Hablaba de los fichajes de Brendan Rodgers, que se ha gastado desde que llegó al banquillo del Liverpool. La friolera de 206... Millones de libras, 206,5 millones de libras en fichajes, que es una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Y pocos le han salido bien. En la primera temporada fichó a Borín. Realmente no... Es que no admito dudas, o sea, que no han funcionado los fichajes, tremendo. Incluso, por ejemplo, Lobren, que hoy no está, por cierto, es un central que le veía a Juan Alessandro Santoni, que en el Liverpool le está rindiendo bastante mal, con errores gravísimos también. Lo de Balotelli. En cambio, pero igual son 250 millones de euros, ¿verdad? La demoraje del corte, bastante profundo que debe tener ahí en Skirtle, ¿eh? Con ese golpe con un taco. Y, por cierto, ya hablando de Daniel Sturridge, que es el único real del que también es propietario, John W. Henry. El dueño del Liverpool, sí. Así que con los Boston Red Sox, el reabilitará Daniel Sturridge. Sí, parece que va a poder seguir Skirtle, entre otras cosas porque está bastante mal en cuanto a centrales. Arturay ya sacó. Lo que pasa es que él sigue empeñado en esa defensa de tres. Ahí están parando la borraja como pueden, ¿eh? Vamos a ver con esa venda, ¿no? Mira, Balotelli, ahí está. Lo comentaba ya al principio que no puede jugar, y Lovren también, lo tenemos ahí. Que no puede jugar por sanción de la FA y por sus comentarios muy feos en las redes sociales. Luego ya se repitió, pidió perdón. Dijo que era una broma, pero no le han permitido jugar un partido tan importante como este. Y sigue sin rendir, realmente, Balotelli. Está siendo bastante escandaloso la de Balotelli. Ese Sálvamey que siempre decían de Balotelli, Brendan Rodgers, que era un periódico público así, ¡Gracias! ¡Gracias!